Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de Zona de Fugitivo mi gente, noticia triste y lamentable hasta ahora y es que nada más y nada menos ya está corriendo en todos los medios, en todas las redes sociales fallece Chemo Soto, exalcalde de Canovana es la información que tenemos y dice por aquí la información el exalcalde de Canovana, José Chemo Soto, falleció esta madrugada a sus 78 años de edad, tras complicaciones de condición cardíaca y otras padecimientos de salud que mantuvieron hospitalizado intermitentemente desde septiembre su hija, la alcaldesa del municipio de Canovana Lorna Soto, Villanueva, comunicó el deceso de su padre y predecesor en el ayuntamiento nuestro amado padre descansa en paz Dios me dio la oportunidad de estar con él hasta el último momento y junto a su amada cruzita renta que no lo dejó solo ni un solo momento próximamente informaremos sobre los detalles de las essequias de nuestro amado padre y diseñador y responsable de numerosos proyectos para nuestro gran municipio y su gente humilde expresó la primera ejecutiva quien enfatizó su agradecimiento a los profesionales de la enfermería médico y todo el personal que apoyó clínico de centro clínica del centro cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe así que esta es la información mi gente noticia triste y lamentable en estas fechas navideñas donde fallece el exalcalde Chemo Soto exalcalde de Canovana triste y lamentable nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de Zona de Fugitivo